De San Martín hasta Los Toldos Está de moda hablar de traición y desconfianza Los carcomé la paranoia A mí nunca me clavaron un puñal Y es por una razón obvia A ningún amigo doy la espalda Aparto de esa base y camino tranquilo Pan para mí es pan para los míos Y viceversa en ellos confío Si disfrutamos de las mismas cosas De este bajo marca Draco Subile al sub Perdón, me dejé llevar Rima, rima, vine a navegar En este mar de náufragos a la deriva No necesito un arleguín del marketing De San Martín hasta Los Toldos Tengo salvavidas Otros miran a los suyos como hienas Como perros de pelea le muestran sus muelas Con esa predisposición si los muerden No me sorprendo Yo no insulto a mis hermanos desconfiando Vengo con el Draco, con el paper Anderleff y con más colegas de juerga Los niños grandes también juegan Y que bien juegan Es la suma de transmutar la práctica en habilidad Y a mal en rato Voy caminando pero siempre realista así es Sé que voy caminando hacia un futuro que no me va a dar de comer Pero espero que haya vino, hielo y la misma ranchada Si estás de paso pasa con confianza Pero no toques nada El que avisa no traiciona y yo ya te avisé Sé que la precaución no estorba Tengo gordas de fe Desde el día uno como MC Defendiendo el micro, batiendo rimas como el café Inconsistente para no perder el hilo Voy caminando tranquilo Desde que sé que no hay amigos O son hermanos o son conocidos Lo demás es chamuyota El que te regala flores y el que te vende yuyo Pero técnico no me voy a poner Se trata de superar el poder Deber al deber no es sano Tampoco el deber por beber Al sueño hay que distraer Antes que nos coman los gusanos Antes que nos coman los gusanos Antes que nos coman los gusanos Son pocos los que son de fiar, pero si el Raku me dice que hay que saltar Doy por hecho que algo me va a salvar, el under nos invitó y caímos con la tropa Ahora sabemos que aunque la madre es a otra, hay hermanos por allá No por un papa en común, va quien sabe, en principio fue el boom bap la clave Resulta que la llave es que no haya cerradura, la confianza no se niega porque no es tuya Nace cuando no se busca, si no sirve lo que escribo no lo sirvo, no hablo de lo que no vivo Aunque si tuviera lo que dicen tener me daría pudor decirlo Pretendo llevar al final esos principios pero ni de al destino Ya son 10 años escupiendo versos, si no me da plata no me cortan las patas, eso tenso Yo sé lo que vale mi lienzo que sobresale por peso, perros que ladren por huesos Mientras que yo cargue mi universo, si cabe en el papel lo vuelco Como sal de Nusred lo suelto Cuando la inspiración nula, creatividad muda, sazonando crudas verdades Por el hip hop se jura ser leales Si cabe en el papel lo vuelco Como sal de Nusred lo suelto Inspiración nula, creatividad muda, sazonando crudas verdades Por el hip hop se jura ser leales Subtítulos por Sarr Leonel Sabre yo' echo Arte yo me doido Tal vez me sono Si cabe en las patas Subtítulos por Sarm inbox